Laura, yo ya cumplí con el tiempo del castigo de no entrar a Estados Unidos. ¿Qué debo hacer para pedir una visa? Lo primero, Laura, es pedir una cita en la Embajada de Estados Unidos, el consulado más cercano al lugar donde vive usted en su país. Las citas para visas para primeras o renovaciones, o en su caso pedir una después de haber sido negada, le están dando en el 2022. Así es que lo primero es hacer la cita para agarrar turno y segundo es asistir a la entrevista y llevar pruebas contrarrestando la razón del castigo que le dieron la primera vez. O sea, si le dieron un año, cinco años o diez años, no es suficiente solamente con haber cumplido esos años. Aquí estoy, quiero otra visa. Le van a sacar a colación las razones por las cuales le negaron la primera vez y le cancelaron la visa y le dieron un castigo. Entonces, muy importante que usted sepa decir si fue porque creían que venía a trabajar, que tiene buen trabajo en su país, si fue porque venía muy seguido, mostrar que no ha venido, pero va a tener que demostrar que es elegible para una nueva visa. O sea, no es tan fácil y tardado por lo de la pandemia y las esperas largas para citas en la Embajada. O sea, no es tan fácil y tardado por lo de la pandemia.